Pedirá el gobierno del estado siga la presencia de la policía federal en Cajeme para el próximo año, declaró Miguel Pompacorella. El secretario de gobierno de Sonora dijo que harán las gestiones pertinentes para que continúen los operativos en el sur de la entidad, sobre todo en Cajeme. Y es que de acuerdo a datos del Observatorio Sonorense por la Seguridad, Cajeme ocupa el lugar 24 a nivel nacional en homicidios. Pompacorella sostuvo que la coordinación con la policía federal, así como con el ejército mexicano, la marina y autoridades municipales se mantendrá. Comentó que cuentan con la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para brindar seguridad a los habitantes de esa zona, así como a los turistas y paisanos que transitarán estos días de fin de año. El encargado de la política interna de Sonora destacó que se vive una mejor situación respecto a estados vecinos en materia de combate a la inseguridad. Agregó que un área donde seguirán manteniendo la buena relación es con la Fuerza Aérea, donde recientemente hubo cambios de generales. Ta, en Olo, Perrojas, Noticieros, Televisa, Sonora.